muy buenos días cómo estamos el día de hoy agradecida con dios con el universo por este instante santo te saluda jenny molina obstetra y coach de vida hola muy buenos días feliz de conectar de nuevo el día de hoy con las lecciones te saluda adriana beltran desde medellín colombia gracias hola buenos días a todos feliz de estar aquí con ustedes jenny adriana con todas las personas que nos ven saluda marta zarabia desde misión texas estados unidos gracias marta bienvenida bienvenida adriana bella gracias aquí por por este día cuando vamos a empezar con una herramienta básica de un curso de milagros instante santo nos apoyas adriana por favor si vamos a cerrar por favor los ojos y vamos a inhalar esta respiración que nos ponga aquí ahora en el presente y vamos a pedir al espíritu santo que ponga los pensamientos las ideas que debemos transmitir el día de hoy que sea él a través de nosotras estos tres canales que estamos aquí transmita su mensaje su paz su ayuda y todo lo que le deba llegar a cada una de las personas que estamos aquí conectados y conectadas gracias por este nuevo día gracias chicas gracias se escuchan ahí el sonido de los pajaritos que rico las están saludando están felices de verlas muy bien vamos a continuar con las lecciones estamos en la lección 53 día 53 que mágico se pasa el tiempo marta adriana estamos imparables como se dice no muy bien vamos a repasar el día de hoy las lecciones del 11 al 15 así es que vamos a trabajar todo es un hilo conductor nada más y vamos a seguir con estas lecciones empezamos con la lección del día 11 que es mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado cuéntanos marta gracias gracias y así es pues es ahorita es como que empezar a atar el hilo como lo has dicho desde el día uno vamos a ver cómo se altan todos esos hilitos entonces esta es pues definitivamente una secuencia del día de ayer donde se decía que mis pensamientos no significan nada ahora es mis pensamientos no significan nada y me están mostrando sin significado me están mostrando un mundo sin significado porque si antes le dábamos valor a esos pensamientos limitados a esos pensamientos que solamente salían de esa mente limitada pues obviamente el mundo que me estaban mostrando era un mundo limitado un mundo con obstáculos un mundo con situaciones que cada vez podían sentirse muy densos muy pesados muy cansado porque porque todo es una secuencia recuérdense que en el libro nos habla mucho en el curso milagros de lo que es la causa y el efecto si yo tengo esos pensamientos sin significado pues el efecto va a ser un mundo sin significado una experiencia sin significado la cual lejos de darme paz lejos de darme bienestar pues me da sufrimiento me da cansancio me da situaciones cada vez más densas entonces pues simplemente es cambiar cambiar como los decía el día de ayer cambiar ese pensamiento y decir si yo ya lo experimenté de alguna manera y no me dio los resultados esa paz que quiero vivir pues entonces hoy voy a cambiar y voy a tomar la decisión que esos pensamientos los dirijas tú entregárselos al espíritu santo entregárselo a dios al universo y bueno pues veamos ahora sí el mundo que va a estar alrededor de nosotros va a empezar a tomar sentido vamos a empezar a disfrutar las maravillas que están alrededor de nosotros guau qué emoción qué bonito no hay nada que decir ahí definitivamente tú decides si tú quieres ver un mundo con el significado pero de amor de paz adelante tú eres creador de tu vida verdad súper lindo estoy disgustada porque veo un mundo que no tiene significado guau Adriana claro si mis pensamientos y significado me están mostrando un mundo sin significado pues tengo que estar disgustado porque es el mundo del caos es el mundo donde yo empiezo aquí a generarme una causa que ya soy y todo esto empiezo a entrar en una guerra en una perturbación que dónde voy a conseguir una paz y un orden entonces necesariamente aquí hablamos de las leyes del caos que también en el texto lo desarrollan muy bien y empezamos a darnos cuenta de que solamente que afortunadamente esto caos es una ilusión esta causa que yo estoy viendo afuera que es un efecto afortunadamente son unas ilusiones porque claramente en este caos no vamos a poder crear algo diferente si no nos centramos en esta paz en poder vivirlo de otra manera de elegir de otra manera pues necesariamente vamos a vivir en esta guerra y en este caos que claro que me tiene que mandar mostrar un mundo sin significado si soy causa entonces bueno digamos que la lección empieza también a hablarnos de esas leyes del caos ya mostrarnos que realmente es la paz desde donde podemos elegir de otra manera guau lindo que emoción así que depende de ti pues depende de ti cómo quiere sentirte si nos vamos entonces a la siguiente lección un mundo sin significado engendra miedo engendra temor cuéntanos un poco mi querida marta es un mundo significado engendra temor claro claro como como lo decía adriana si ahorita ya a través de todos esos pensamientos sin significado hemos estado viviendo nuestra realidad a través de esa ilusión eso eso empieza a engendrar para la para el ego esto es miedo esto es temor esto es un mundo significado entre engendra temor entonces ahora si no tiene significado mi vida si no tiene significado el mundo si no tiene significado mis pensamientos entonces qué hago aquí no entonces ahí es donde precisamente hay que dejarnos y dejarnos ver esa luz de esa oscuridad que podamos estar viviendo y entregarnos aquí todo se trata de empezar a confiar de empezar a fluir de entregar todos esos pensamientos todas esas situaciones que no nos han que no nos han servido que no nos han dado la paz para poder ver esa paz esa luz y recordemos que todo es creación todo es creación y si nosotros le damos ese que ese poder de creación a esa mente limitada pues los resultados van a ser situaciones limitadas no vamos a ver realmente lo ilimitado que somos porque somos todos somos parte de todos somos una extensión de dios somos esa partícula de dios y para poder empezar a ver lo opuesto al temor que es el amor necesitas empezar a cruzar esa línea de temor para poder agarrarte de toda la sabiduría todo el amor toda la toda la la confianza que hay con fe con con confianza en dios para que puedas cruzar esa línea y puedas encontrar esa luz y darte cuenta que no hay nada que temer que solamente el miedo existe en la mente porque el miedo no existe no es real ya lo vimos desde la primera clase la perdón la primera sesión el miedo no es real es una ilusión es una creación de la mente lo único real que existe es el amor entonces para poder encontrar el amor quizá necesitamos pasar por todos esos pensamientos que nos dan para realmente darnos cuenta que le dimos validez a algo que no existía que lo único que existe es el amor pero hay que confiar hay que tener tener fe y entregar entregar esos pensamientos y que se nos muestra que se nos muestra que hay detrás que nos permita ver que hay detrás de lo que nosotros queríamos ver gracias marta súper interesante así es a veces cuesta todavía de repente no dependiendo de qué tanto tenemos estas creencias para eso estamos aquí para poder esto es un entrenamiento mental no no definitivamente no es un día para otro porque tenemos tantas creencias desde que estamos en el útero no con cuántos miedos nos trae al mundo nuestros padres desde su amor también y en toda esta trayectoria de la vida no que nos empiezan a poner miedos situaciones en las cuales pues no nos genera esta palabra que se llama miedo no y así como tú decías el miedo no existe el miedo no existe míralo observa no existe el miedo es ese pensamiento que te genera esa emoción entonces como decíamos y siempre lo hemos dicho es que confiemos que nosotros solamente veamos eso que es el amor eso nos va a dar tranquilidad eso nos va a dar paz nos va a dar seguridad sí súper interesante gracias marta adriana bella dios no creo un mundo sin significado claro me río porque esto lo estamos viendo en el curso de las sesiones que estamos haciendo entonces esto crea acierto dios no crea un mundo sin significado cómo puede ser que exista un mundo sin significado si dios no lo creo digamos que esto lo desarrolla muy bien en el texto tenemos que ponerlo en el contexto porque realmente es claro si esto no tiene significado como esta fuente de amor como ustedes estaban hablando esta fuente de abundancia esta fuente de sabiduría podría haber creado un mundo sin significado si el significado está en esa fuente en esa creación de este hijo amado y efectivamente está en nuestras mentes porque somos partículas que salimos de estas mentes somos un pensamiento de dios somos los pensados de dios y las ideas nunca abandonan su fuente así que necesariamente seguimos en esa en esa mente en este universo como la divinidad como decidamos llamarlo seguimos estando en nuestra moral pero claro tenemos que empezar a sacar todas estas nubes de pensamientos que se nos empiezan a meter en nuestra y nos empiezan a distraer empezamos a creer que esto es verdad pero cuando podemos ir más allá a esa fuente a esa divinidad podemos entender que dios no creó un mundo sin significado wow qué lindo bueno yo me quedo diciendo nada más que tú eres amor eres amor y experimenta desde ahí tu vida somos amor somos abundantes somos lo mejor es y eso es lo que ha creado dios para ti como decías tenemos esos pensamientos que están ahí vamos a sacarlos y vamos a fluir el día de hoy mis pensamientos son imágenes claro que yo mismo he fabricado por favor marta cuéntanos y es y aquí dice todo lo que veo refleja mis pensamientos porque porque sí porque todo lo que nosotros estamos proyectando o reflejando en nuestro presente es ese pasado es ese es todo lo que hemos como tú lo dijiste ya ni desde el momento toda esa información que tenemos desde el momento que estamos en el útero con nuestros con nuestra madre todo eso ya lo desde ahí ya tenemos conciencia ya te ya empezamos a recibir toda esa información entonces el día de hoy que te que se te vengan todas esas esos pensamientos no quiere decir que te culpes que te que te sientas mal es toda la historia que tú traes ahora el día que está el día de hoy que estás aquí que estás escuchando que quieres hacer algo por ti que quieres hacer algo por por estar en esa paz que al final todo lo que buscamos es en la paz y la paz nos va a llevar al amor es lo único que es eso es empezar a ver que todas esas imágenes todo lo que has creado todo ese sufrimiento todas esas ideas o situaciones dolorosas los hemos fabricado porque los hemos jalado es como que traemos un costalito y lo aventamos y lo vemos en frente y nos asusta pues sí porque es eso es lo que mismo que estaba aquí pero que no lo había no tuve la oportunidad en ese momento de procesarlo porque no sabía cómo porque no se me enseñó porque no no tenía ni idea qué hacer con esto y el día de hoy lo pongo y dices pues ahora que hago ya hasta aquí eso lo aprendí lo vi lo escuché pero ahora lo vivo ahora lo estoy sintiendo y eso es cuando empiezas a asustar a ese temor entonces mis pensamientos sin significado yo mismo los he fabricado pero bueno gracias a estas herramientas gracias a toda esta maravillosa información que tenemos podemos cambiar podemos empezar a tomarnos de esas esos pensamientos creativos porque como lo dijo adriana en el curso lo marca muy bien dios no ha creado este mundo sin significado nosotros le hemos dado esa realidad dios lo único que ha creado es el amor y cuando empezamos a ver que realmente todas las pensamientos todas las situaciones y todo lo que estamos viendo atrás está el amor en ese momento te perdonas porque todos esos pensamientos que tenía solamente eran historias ilusiones que se te grabó que escuchaste pero que el día de hoy ya no tienes por qué darle validez entonces en ese momento te liberas te perdonas y bendices a ti mismo y a todas las personas gracias Marta super interesante no sea como como empezamos a renovarnos con todas estas lecciones de verdad es mágico mira lo hemos hecho estas lecciones hace cuantos días 20 días 30 días y sin embargo ahora lo vuelvo a leer lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a entender mucho más no sea que bonito sea nunca vamos a dejar de aprender definitivamente muy bien muchas gracias mi querida marta bella gracias adriana por este instante santo vamos a continuar por favor con estas lecciones gracias marta bella te amo gracias adriana hermosa por este día y bueno que el día de hoy que tengamos un día maravillosamente perfecto escandalosamente feliz y sonrían para todos suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo gracias a todos